Para ti, con amor, de corazón a corazón, el príncipe de tus sueños. Para ti, para ti, Daniela, para que recuerde siempre lo mucho que te quiero. Yo no he podido olvidar tu nombre, mujer, Daniela, tú vivirás en mi corazón. Por loquiera que voy, solo pienso en ti, así se debe de amar, aunque tú no estés. No creas que me he olvidado, el amor que me juraste. Al tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado. Y sin ti, mi amor, no viviré. Y sin ti, mi amor, yo moriré. Y no podré vivir nunca, nunca sin tu amor. Te lo digo yo. Con sentimientos llamados. Yo no he podido olvidar tu nombre, mujer. Daniela, tú vivirás en mi corazón. Cuando quiera que voy, solo pienso en ti. Así se debe de amar, aunque tú no estés. No creas que me he olvidado, el amor que me juraste. El tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado. Y sin ti, mi amor, no viviré. Y sin ti, mi amor, yo moriré. No creas que me he olvidado, el amor que me juraste. El tiempo que vivimos, tu amor nunca me ha faltado. Y sin ti, mi amor, no viviré. Y sin ti, mi amor, yo moriré. Y sin ti, mi amor, no viviré.